Bueno, estos son, como el propósito final de nuestra idea es sobre el sistema vocacional que sufren los estudiantes a la hora que no hay en el colegio. Como una profesión de colegio, como que no tiene la fecha que la ganó, como que es una confusión sobre el futuro que quiere ofrecer, sobre sus metas. Hay una confusión entre nosotros y el loco de la gente. Bueno, nosotros como proyecto tenemos que encontrar una solución didáctica y divertida y original para los estudiantes que puedan despejar sus dudas sobre la carrera. Una de estas ideas es un juego de mesa. El juego de mesa trata sobre que en cada casilla hay distintas profesiones y en esas hay dos tarjetas de dificultad y beneficios que hay dentro de esta carrera. Las dificultades son las que te enseñan el lado negativo de lo que vas a sufrir dentro de la carrera y de ejercer laboralmente. Y los beneficios son los beneficios que hay sociales, culturales, monetarios también. Es como una fusión entre monopolio y lúdico. El juego de inicia, por ejemplo, está en el sector de medicina y llega a una parte de la casilla donde es el otro lado negativo. Dentro de la tarjeta está la parte que menciona sobre dificultad. Por ejemplo, en la tarjeta dice que no puedo bloquear tuyo, retrocedo tres casillas. Como que se nota el impacto y el alumno o el jugador ya conoce los lados negativos. Bueno, ¿qué es lo que hago? Sí, mucho gusto. Vale. Esta es una pregunta. ¿Ya te gustó de la idea o de la maquete? Bueno, creo que nunca antes había visto algo parecido. No creo que no. De verdad no lo había visto nada igual. Me parece interesante lo que lo había explicado cuando. La segunda pregunta es que no te gustó lo de la idea o de la maquete. O sea, ¿con potencial o semi? ¿Con mucha vida? No, no, no. La segunda pregunta es, ¿alguna parte que te gustó claro o tienes alguna idea o de la maqueta? Todo claro. Y la última pregunta es, ¿se te ocurre alguna idea para mejorar el proyecto? ¿Alguna sugerencia o algo que podamos cambiar? Todo bien. ¿Todo claro? Sí, todo. Ay, está bien. Gracias.